Hola gente, en este video les voy a contar de todo lo que me enteré sobre lo que pasó con la nueva actualización, de por qué se canceló y todo eso. Yo ayer subí un video sobre esto, sobre que se canceló la actualización, pero yo después leí y me enteré de lo que había pasado con esta actualización que iba a salir el 12 de febrero, pero no ha salido todavía. Yo ayer subí un video, pero como les dije, después me enteré de algo que es más importante que les voy a contar en este video. Así que, yo también en el video de ayer dejé un comentario fijado de algo que habían puesto, pero no era todo completo. Entonces, en este video yo les voy a leer todo lo que pusieron, todo lo más importante, y también en pantalla les va a estar apareciendo a todos ustedes. Bueno, ellos subieron esta fuente que es 100% confiable gente, verificado y todo, esta fuente subió esa publicación que les estaba apareciendo ahí, que también está acompañada de una foto. Y en esta publicación, la gente le preguntaba o le comentaba cosas, en la cual yo saqué lo más importante. Es en Twitter, digamos, entonces, en tres tweets ellos respondieron y yo saqué esos tres tweets que son lo más importante, que ahí explica todo de por qué no salió, de por qué se canceló y todo eso. Así que bueno, se lo voy a estar leyendo y le va a estar apareciendo en pantalla. Pusieron. Nuestra oficina principal se encuentra en China, de ahí provienen las actualizaciones para todas las regiones. Luego pusieron. A uno le respondió. Cálmate chicos, sabemos que está esperando la actualización, que tendrá muchas cosas nuevas, pero aún estamos haciendo algunos ajustes debido a la situación actual en China. El contenido del juego aún necesita un toque final para llegar al 100%. Y por último pusieron. La actualización es para todos los servidores el mismo día. Bueno, entonces eso es lo que pasó realmente. Por el problema que todos saben que está ocurriendo en China, es por eso que la actualización aún no puede salir. No, no, o sea, iba a salir el 12 de febrero y no salió, se canceló. Entonces, por ese problema, porque la oficina principal en donde de ahí mandan la actualización para todas las regiones, los servidores, es proveniente de ahí. Entonces, por el problema no se puede hacer todavía. He leído de que la actualización se va a venir el 26 de febrero. Pero, no sé si es verdad, como yo les digo siempre, que siempre en este canal tienen todas las noticias, noticias verdaderas y todo eso. Lo que sí yo, cuando me entere bien de alguien confiable, de que la actualización, o sea, cuando se confirme bien la fecha y todo eso. Yo voy a estar subiendo un video también para que todos ustedes se enteren. Así que bueno, esto es lo que pasó realmente con la nueva actualización, que por eso se canceló y no sale todavía. Eso es realmente lo que ha ocurrido. Así que bueno, espero que les haya gustado a todos el video, que se hayan enterado de todo lo que pasó por si no sabías. Y bueno, si te gustó deja un buen like, compartí el video porque ayuda muchísimo. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita para que al instante les notifiquen a todos cuando suba un nuevo video. Como saben, y para el nuevo les digo, hago directos todos los días jugando con suscriptores, con todos ustedes. Así que los espero en los directos, también videos todos los días. Así que bueno, esto es todo. Quería informarles de esta noticia, de esto que me enteré de una fuente 100% confiable. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.